Públicas y privadas, en los hogares de ancianos públicos y privados, y todo el que llega al municipio nos vamos a oriente para que esto no se repita. Bueno, alcalde, que se recupere pronto, desde acá a nombre de todo el país le deseamos lo mejor, le enviamos un abrazo, que se levante y pueda regresar pronto a su oficina a servirle a su pueblo, que para eso fue que lo eligieron. Un abrazo grande. Ah, y te adelanto, estoy en mi vehículo privado, no tengo vehículo oficial, no creo en eso, me muevo en Isabel en mi cajo que compré desde el 2015 y así va a ser hasta el último día que esté en la alcaldía. Felicitaciones por eso, alcalde, que se recupere y hablaremos. Gracias por contestarnos la llamada.